Compartir algo de parte de Dios, sabiendo que nuestro Dios, de nuestra fortaleza, nuestra roca verdadera, le dé nuestra justicia. Amén. Cuando la iglesia tenga, diga un amén. Amén. La palabra de Dios dice, en nombre de Jesús, el Dios que va a ser confiado, no sea como tu Dios jamás. Líbrame en tu justicia. Me inclina mi coído, líbrame pronto. De tú mi roca fuerte y mi fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encandinarás. Dácame de la rey en que has escondido para mí. Pues tú eres mi refugio. En tus manos, encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en validad. Y tus solos. Mayor en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia. Porque has visto en mí aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano de los enemigos. Pusiste mis pies en lugares vaciosos. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de mi tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se ha gastado en dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto o propio. Y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de tu corazón como muerto. He venido a ser un vaso quebrado. Porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas las partes. Mientras consultan juntos contra mí. E ideas quitarme la vida. Mayor en ti contigo Jehová. Digo tú eres mi Dios. Dios, en tus manos están mis tiempos. Líbrame de lo malo de los enemigos y de mis perseguidores. Haz resplazar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No seas envergonzado, oh Jehová. Yo aquí he invocado. Sean envergonzados los impios. Estén mudos en el seón. Inmunezcan los labios mentiosos. Que hablan con repusto cosas duras. Con soberbia y menosprecio. Con cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrá en tu tabernáculo acubierto de constensión de lenguas. Bendito sea Jehová porque ha hecho maravilla su misericordia para conmigo y ciudad fortificada. Decía yo en tu premura. Cortado soy de delante de tus ojos. Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amá a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová. Y pagá abundantemente el que procede con sabeduría. Esforzado todos vosotros los que esperáis en Jehová. Y tome aliento vuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Que le pude usando este actor de la iglesia de esta tarde. Amén.